Atenciones Digitales es una organización que lo que busca es el uso saludable de la tecnología. Nos dirigimos en colegios, universidades y empresas a los chavales, a sus padres y profesores. A los chavales, sobre todo adolescentes, les contamos las ventajas, los inconvenientes y los peligros de la tecnología y cómo se pueden evitar esos peligros. Y además, para captar su interés, las charlas se las hacemos con presentaciones de PowerPoint, el lenguaje SMS, que es el que ellos utilizan para chatear o para mandarse mensajes a través de WhatsApp o el tradicional SMS. Luego, a los padres les hablamos de lo que hacen sus hijos con la tecnología, de lo que no tienen la más remota idea. De hecho, a un padre le hablas de 20 y cree que le estás diciendo 20 en inglés. Y a los profesores les contamos cómo repercute el uso de la tecnología en el rendimiento escolar. Está demostrado que a más tecnología hay peores notas, no porque sea mala la tecnología, sino por el uso que se hace de ella. Es decir, que la utilizan para jugar y no para estudiar. Y también les contamos a los profesores cómo se copia ahora, porque hace unos años lo que hacíamos era una pequeña chuleta de papel con un boli de tinta muy fina y ahí lo escribíamos. A la tercera vez que nos habíamos equivocado, ya no lo sabíamos de memoria y no teníamos ni qué copiar. Bien, pues ahora no. Ahora se van a la tienda del espía o lo compran por internet y mediante un mensaje que te envían desde el móvil al que está afuera le vas cantando la lección. Esto ha llegado al extremo de que la Universidad de Burgos se ha visto obligada a poner inhibidores de frecuencia para que no se puedan utilizar los móviles durante los exámenes. Porque los chavales que sacaban buenas notas estudiando protestaron de que había otros que sacaban muchas mejores notas sin dar ni golpe. Una regla de oro para evitar las adicciones digitales y el mal uso de la tecnología es que el ordenador no esté en la habitación de nuestros hijos, sino en una zona común de la casa. Por ejemplo, zona común puede ser la sala de estar, el salón o cualquier otro sitio. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos padres ven que su hijo está durante todo el fin de semana en su habitación con el ordenador y piensan que no les puede pasar absolutamente nada y están tranquilos. Cuando en realidad, aunque no tiene por qué, les puede ocurrir absolutamente de todo. Entonces, el ordenador fuera de la habitación de los chavales, aunque a ellos lógicamente no les va a gustar. Y a ser posible que la pantalla esté mirando hacia la puerta para que de un vistazo veamos lo que están haciendo. Porque si nos tenemos que acercar a ver lo que hacen nuestros hijos, van a cambiar la pantalla. Va a ser imposible. Nuestros hijos son lo que llamamos multitarea. Es decir, que pueden hacer varias cosas a la vez. Pueden estar chateando con cinco personas en cinco conversaciones diferentes de forma simultánea. Pero, ¿cuál es el problema? Que igual que pueden hacer todo eso, en un momento les cuesta mucho trabajo centrar la atención, concentrarse en algo. Y eso es un tema que también hay que tener en consideración. Está muy bien que usen la tecnología, pero que no se nos olvide que un libro de los de papel tampoco está nada mal. Los profesores, evidentemente, no están todos los formados que deberían, aunque ellos intentan estar al día. Eso es cierto. Pero hay que tener en cuenta que los profesores son de 25, 35, 45, 55 años, a los que ya lo de la tecnología, incluso con 30 años, les pilla un pelín mayores. Y tienen que aprender a base de trompicones. Y los chavales, sin embargo, han nacido con ellos y lo manejan perfectamente. Incorporarse al mundo digital a un profesor le cuesta más trabajo. Aunque me consta que lo intentan y que ponen todos los medios, pero aún así les resulta muy difícil. Para hablar de adicciones digitales tenemos que hablar de la diferencia entre lo que sería el uso, el abuso y la adicción. El uso es, por ejemplo, si ahora nosotros acabamos de hablar y nos apetece ver unos vídeos en YouTube durante un cuarto de hora o media hora o chatear con unos amigos. Parece un uso razonable porque la tecnología no está solo para trabajar o estudiar, sino también para el ocio. Eso es el uso. El abuso sería si en vez de un cuarto de hora o media hora estamos 7 horas. Y la adicción es si estamos 7 horas los 7 días de la semana. Y ahí ya sí empezamos a tener un problema. Un problema que en muchas ocasiones se puede solucionar acudiendo a un psicólogo. No hay que tener miedo de ello. De hecho, las consultas de los psicólogos españoles están llenas de adolescentes con problemas de adicción a la tecnología. Y además hay que pensar una cosa, hay que intentar poner el remedio lo antes posible. ¿Por qué? Bueno, pues porque imaginemos que somos alcohólicos y queremos dejar el alcohol. Lo primero que hacen es quitárnoslo, ¿verdad? Bueno, pues con la tecnología pasa igual. Si eres adicto a la tecnología, lo primero que van a hacer es restringirte su uso. Y ahora que me expliquen a mí, excepto barriendo las calles de nuestra ciudad, en qué trabajo actualmente podemos desarrollar una labor profesional sin usar un móvil, un ordenador o cualquier otro tipo de tecnología. Por eso hay que intentar poner remedio antes de que se produzca el problema. Los padres tienen, por supuesto, que incorporarse al mundo digital. Recordemos que nuestros hijos son nativos digitales y los padres hemos llegado a esto tarde y a trompicones. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues si tenemos que preguntar a nuestro hijo cómo se hace tal o cual cosa, se la preguntamos y no pasa absolutamente nada. Tenemos que utilizar las redes sociales, saber qué es Facebook, qué es Twenty. Todo lo que ellos utilizan podemos utilizarlo nosotros también para intentar acercarnos un poco más a ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestros hijos saben mucho de tecnología. Un adolescente sabe de tecnología 10 o 11, pero de sentido común tiene 0 o menos 1. A los padres eso nos supone que de sentido común tenemos 8, 9 o 10, pero de tecnología normalmente o 2 o 1 o 0. Vamos a intentar buscar un punto de encuentro entre el conocimiento que tienen nuestros hijos de la tecnología y el sentido común que se nos supone a los padres. Y con eso haremos un uso sensato. El uso sensato no se hace solamente restringiendo la forma de utilizar la tecnología, sino educándoles y formándoles, por supuesto. ¿Cómo podemos minimizar los riesgos de la tecnología? Pues ofreciendo confianza a nuestros hijos, que sepan que si les pasa algo malo no lo pueden contar y no les vamos a montar una tremenda bronca. Les vamos a ayudar y apoyar. ¿Por qué? Porque si les pasa algo malo y no nos lo cuentan, les puede pasar algo peor. Y algo peor precisamente por ese miedo que han tenido a contárnoslo. Entonces, que ellos sepan que si tienen algún problema en internet o alguna duda, deben consultárnosla a los padres, amigos, profesores o a quien sea. ¿Por qué? Pues porque podemos darle una solución que ellos no alcanzan a ver. Y eso es muy importante. La confianza es fundamental. El control parental tiene lógicamente ventajas e inconvenientes. ¿Ventajas? Pues que no te deja entrar en ciertas páginas, por ejemplo. ¿Inconvenientes? Pues lo mismo, que no te deja entrar en ciertas páginas. Imaginemos que estamos buscando la palabra pecho y que nuestro control parental, porque tenemos que hacer un trabajo del cáncer de pecho y nuestro control parental decide que es una palabra pornográfica. Pues no vamos a poder acceder. Y además hay otra cuestión, que los chavales generalmente suelen saber cómo saltarse el control parental. Yo he conocido algún caso de padre que le ha dicho a su hijo que le programase el control parental. Evidentemente el chaval podía ponerlo y quitarlo cuando quería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!